Un fuerte excedente también, un excedente, un superávit. Y este excedente va a generar capital cultural, porque acá hay otra cuestión que creo que en algún momento hablamos, que no solo existe el capital de cosas materiales, sino un pueblo acumula capital cultural. Esto sucede también en familias, ¿no? Una familia puede no tener mucho dinero, pero puede tener padres, abuelos que acumularon un capital cultural, entonces, bueno, tenemos gente que le va muy bien en la vida, no sabemos por qué, porque empieza sin nada, pero hay un capital cultural que a lo mejor es invisible, no está visible como capital material, pero que también hace los progresos de un pueblo, ¿no? Por eso a veces nos sorprendemos, como puede ser, como naciones que quedaron totalmente destruidas, como Japón, Alemania, después se reconstruyeron rápidamente, no es solo gracias al Plan Marshall, sino también que había un capital cultural ahí. Puede estar todo destruido, pero hay un capital cultural previo y que permite una reconstrucción mucho más rápida que si no lo hay. Capital cultural es la ciencia, la educación, bueno, todo el tiempo dedicado al ocio. En el caso de Grecia, este excedente también tuvo mucho que ver, ustedes saben, esta no es una imagen de Grecia, sino que es del Renacimiento, pero como representa la escuela de Atenas, me sirve para mostrarles, bueno, que en Grecia no solo había mercaderes, no solo había ejércitos de mercenarios, sino también había, esta es la escuela de Atenas, había filósofos, es el origen de la filosofía. Acá vemos en esta pintura de Rafael, lo vemos a Platón discutiendo con Aristóteles. Había tratados de distinto tipo, tratados filosóficos, tratados estéticos, e incluso Aristóteles, que yo les voy a dejar tres páginas, aunque sea para que lean del libro de Galvary, Aristóteles habla de la esclavitud y justifica la esclavitud con algunos conceptos que hoy nos pudieron parecer horribles, pero que los ha dicho Aristóteles, sobre el hecho de que hay determinado tipo de seres humanos que siempre deben estar sometidos por tal y cual cosa, bueno, un argumento moral de la esclavitud que hoy nos parecería que no... pero bueno, hay que poner las cosas en su contexto, porque si uno juzga un fragmento con la mirada actual, es muy distinto que estar en el espíritu de la época. Pero es muy interesante ver esos fragmentos sobre cuando Aristóteles se expide sobre, incluso sobre el comercio, con algunas cuestiones sorprendentes y la justificación de la esclavitud. Bueno, el capital cultural, ya no quiero insistir que lo vemos en la arquitectura, lo vemos en el arte, lo vemos en refinamientos que a veces parecen desapercibidos. Por ejemplo, a veces me preguntan por qué un templo griego es tan armónico. Bueno, las columnas que vemos rectilíneas son rectilíneas porque los griegos se tomaron la prevención de no hacerlas rectilíneas, las hacen ligeramente abombadas para que la distancia las veamos rectilíneas. O sea, había refinamientos estéticos, técnicos, a tal punto que hace poco tiempo nos dimos cuenta de estas cuestiones, de estas pequeñas modificaciones que tiene un edificio que nos permite apreciarlos con armonía. Los romanos, por ejemplo, no lo sabían. Cuando se copiaban de los griegos, no copiaban los refinamientos y por eso toda la arquitectura romana nos parece pesada y demás, porque los griegos se tomaban el tiempo de estudiar estas cuestiones de refinamiento que hacen a lo que hablamos del capital cultural. Ya hemos hablado de la polis, hemos hablado de la parte alta de la ciudad, la acrópolis, que es la parte sagrada. En el caso de los romanos va a ser muy distinto porque van a mezclar lo sagrado con lo mundano en el foro, pero los griegos tenían esa división que el ágora, donde se comerciaba, estaba separado de la acrópolis. Y entre la acrópolis, la parte alta de la ciudad, acro alto, policiudad, ojo que acrópolis no es solo el de Atenas, el de Atenas, decimos acrópolis de Atenas, pero toda ciudad tenía su acrópolis porque estaba en una zona montañosa. Entonces la acrópolis, entre la acrópolis y la polis, en la ladera de la montaña se construía también teatro. Entonces ahí tenemos otra manifestación de lo que significa este capital cultural que es la invención del teatro. La invención del teatro no es poca cosa porque es inventar, ficcionalizar la vida. Bueno, los griegos empiezan con los dos géneros, la tragedia, la comedia, por lo cual el teatro se hace en la ladera de la montaña entre la polis y la acrópolis. Y aparecen oficios y profesiones que marcan una economía de alto grado de desarrollo porque ahí tenemos actores, tenemos autores de teatro, tenemos toda una serie de personajes que no viven solamente del trabajo manual. Al contrario, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, el trabajo manual estaba mal visto porque por eso se lo refería a la esclavitud y lo que estaba bien visto para las clases dirigentes lo que no era manual. Fíjense que nos ha costado siglos superar esa dicotomía porque si vamos a diferenciar modernamente la tradición sajona de la tradición hispana cuando se hizo la conquista de América por parte de los españoles también vino una clase noble muchos siglos después, estoy hablando de 2000 años después de Grecia pero vino una clase noble que consideraba el trabajo manual degradante por lo cual nuestro desarrollo llevó mucha demora. En cambio, en el mundo sajón, cuando llegaron los colonos estoy haciendo una esquematización muy burda que fue más un emprendimiento privado que público el trabajo manual no estaba visto como algo degradante bueno, eso es muy interesante de apreciar para verlo después, más adelante lo podemos desarrollar. Pero acá estamos hablando de todas las invenciones de capital cultural que lograron los griegos, el teatro inventaron algo que muchos de ustedes siguen disfrutando que es la competencia incruenta es decir, no matarnos cuando nos enfrentamos con un adversario sino competir en forma incruenta que es el deporte, o sea, los Juegos Olímpicos acuérdense que les he dicho que las polis griegas competían comercialmente pero se federaban para desarrollar actividades aunque no tenían gobierno en común por ejemplo, los Juegos Olímpicos solamente podían participar las polis federadas. Bueno, no quiero insistir con otras cuestiones de real interés como el refinamiento en la escultura, en la vida cotidiana incluso nos podríamos extender pero no es el ámbito en la poesía incluso en la sexualidad nos hablan de una cultura que producía un excedente que daba tiempo para el ocio ¿no? Bueno, y la influencia de Grecia por supuesto que duró durante siglos hasta la actualidad hoy día seguimos conviviendo con edificios de influencia griega les pongo el ejemplo de la facultad de Derecho por elegir un lugar común ¿no? porque para no excederme más que tenemos acá una compañera que es de historia del arte además de economista así que bueno no, tampoco quiero ser redundante bueno y terminamos con la expansión helenística cuando Alejandro Magno termina la etapa clásica de Grecia y empieza la etapa helenística del imperio Grecia se transforma en un fuerte imperio y empieza a invadir otros pueblos pero no solo los invade y los saquea sino que lleva el comercio y lleva la moneda y lleva la cultura por lo cual el primer imperio global cuando se habla de globalización y hablamos de la actualidad no nos tenemos que referir solo a la actualidad ni tampoco solo al imperio romano sino que también de algún modo el periodo helenístico que es la última etapa de la civilización griega marca este deseo de una expansión global donde se busca un tema que se llevó muchos siglos conseguirlo encontrar una moneda que se acepte universalmente vos podés invadir un pueblo pero después hay que administrar la paz para administrar la paz necesitás el comercio para el comercio necesitás una moneda que se acepte universalmente porque en una aldea se puede aceptar una moneda pero después te tenés que ir a un lugar remoto entonces la búsqueda de una moneda universal eso se va a lograr yo les mostré esa aleación que mostramos antes entre la plata y el oro fue más o menos tuvo una aceptación más generalizada excediendo los límites de cada polis y fíjense hasta tal punto fue aceptada la moneda en Grecia que acá les quiso quiero poner un ejemplo muy poco conocido que vieron que Alejandro Magno llega en sus límites llega a Alejandría que tiene el nombre de Alejandría por Alejandro Magno y llega al extremo oriental a India entonces en India se va a imponer una moneda incluso de origen griego que se va a aceptar para el intercambio estamos hablando del siglo III antes de Cristo el periodo helenístico de Alejandro Magno y lo que es interesante y con esto vamos a cerrar Grecia que bueno poco se sabe de la influencia que tuvo el comercio y la civilización griega en Asia en India nosotros vamos a ver una etapa del arte búdico greco-búdico que evidentemente está en la influencia de la Grecia clásica en la escultura hindú en la escultura budista de la India perdón vamos a encontrar la influencia de la Grecia clásica que son los budas de Gándara bueno con esto terminamos porque después Grecia en el periodo helenístico cuya manifestaciones manufacturas y arte llega a su máximo grado de sofisticación como pueden apreciar el erotismo de la técnica del paño mojado para hacer una escultura en la victoria de Samotrasia viene la decadencia el problema de la decadencia de Grecia que como les decía antes apelaba a un régimen esclavista que encontramos en Aristóteles su justificación acá les quería mostrar una cosa que en esta vasija no mostré que es la perspectiva jerárquica en relación a la esclavitud siempre los esclavos aparecen de una escala más reducida eso ya lo habíamos visto la perspectiva jerárquica en Egipto pero también en el régimen esclavista se puede apreciar que los trabajadores manuales aparecen a veces de escala más pequeña que los señores ¿no es cierto? ese tipo de perspectiva también es interesante para apreciar el régimen esclavista y les decía que la decadencia de Grecia se ha discutido mucho porque tuvo una expansión comercial importante no tuvo invasiones no tuvo pestes entonces muchos historiadores se preguntan cuál fue la causa de la decadencia y caída del imperio helenístico y la respuesta que se encuentra es la competencia romana Roma empezó a crecer a partir del siglo séptimo y antes de Cristo y después llegó a su mayor expansión en el siglo I antes y después de Cristo siglo II después de Cristo pero Roma tenía otro sistema político distinto donde buscó la unidad ustedes vieron ustedes vieron el fallo que después no lo tengo en imagen pero es un atado de lanzas nos marca que la unión hace la fuerza entonces Italia perdón la Roma antigua tenía un sistema político que buscaba la unidad no la diversidad que tenía la federación de polis griegas ¿no es cierto? entonces luchar contra un ejército unificado como es la legión romana la federación de polis griegas le resultó muy difícil por lo cual Grecia va a terminar cayendo terminando como una provincia romana como le pasó a Egipto también que termina siendo una provincia romana productora de cereales mera productora de cereales bueno entonces Grecia se transforma en una parte del imperio romano y después Grecia se va a transformar en el imperio bizantino y va a durar mil años más pero eso ya nos iríamos demasiado de tema para esta clase de tierras de tierras e 2 2 y y y 6 6 6 y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.